Sí, y que en Cata siempre, pues bueno, la presencia de ese número uno en los equipos nacionales, pues bueno, pesa mucho, entonces al final para desbancar a alguien senior, pues bueno, tienes que hacerlo con constancia, siguiendo trabajando, aprovechando las oportunidades que te brindan estas competiciones y bueno, es lo que seguramente veamos ahora. Sí, la vida deportiva de los competidores de Cata suele ser bastante más larga. Algo más longeva, algo más longeva que los de combate. Pues nada, vamos a ver el competidor japonés que saldrá ahora a partir del saludo. A ver si podemos apreciar el Cata que nos presenta. Que por los movimientos de calentamiento parece un Cata, a ver. No lo vemos. Puede ser Anandai. Sí, sí. Eso es, Anandai, lo vemos ahí mejor reflejado. Y bueno, por el comienzo del Cata. Ya, ya nos da alguna pista, ¿verdad? Un Cata muy explosivo, de origen okinawense, el Sakamoto, el maestro Sakamoto que lo introdujo. Como podemos ver, no nos defraudan en nada, ¿no? No, la verdad que no, que una buena técnica, muy depurada y bueno, la explosividad, y la explosividad que le ha caracterizado durante las eliminatorias a Japones. Sí, estuvo, la verdad, muy serio en todas las eliminatorias. Y esa explosividad que realizan en los Cata. Características también del estilo que representan los Cata, ¿no? Bueno, Cata es muy explosivo, fluidos, pero al mismo tiempo en este tipo de Cata es fuerte, ¿no? Sí, claro, porque al final es eso, es un poco mezclar, mezclar todo ese cóctel, ¿no? Esa explosividad, esa técnica, esa... Mezclarlo todo en uno y bueno, que al final es lo que... Pero hay que hacerlo bonito, además de ser bueno y bonito, bueno y efectivo, tiene que ser bonito, tiene que gustar a los árbitros. Tiene que, como digo yo, tiene que venderlo bien. Siempre digo que los Cata, además de verlos por televisión, que es muy bonito y además, yo creo que se explica muy bien, Y cuando estás al lado de los practicantes y notas la explosividad, notas esa velocidad, ese quimé, ¿no? La verdad es que es especial. Sí. Sí. Sin peros, ¿verdad? Pues la verdad que... Sin peros, precioso Cata. Ejecutando muy bien, dándole ritmo al Cata y la verdad que es muy buena ejecución. Bueno, pues nada, otro competidor japonés que tenemos ahí para el saco, para dar categorías al señor. Otro más para la lista. Bueno, vamos a ver al competidor italiano ahora. Primero se guardan las puntuaciones y se da paso al siguiente competidor. Al turno de A. Ahí viene. Cata, que se dice, bueno, que tiene un poco más de ventaja porque es el último que sale, pero bueno, también es por la puntuación y bueno, porque se lo ganó el estar ahí también. Moscatelli, Samuele. Goyuz y Jusso. Cata de otro estilo totalmente, no, Goyuz y Judai, ¿no? Goyuz y Judai. Competidor del estilo Shotokan. Es un poco la diferencia. Competidor muy fuerte. También una de las características de los italianos, ¿no? Con mucho carácter Shotokan y muy bueno, ¿no? Sí, mucha... Aplica mucha fuerza, mucha pegada. Buen asentamiento de las técnicas. Se afina un poco lo que caracteriza al estilo y lo que caracteriza a los italianos también. Los italianos también, sí, sí. Y tienen unas... Una buena base. Son competidores de Shotokan, aunque también tiene competidores de Sitorio, que hace muy bien. Es una característica un poco de... De Luca Valdesi, de ver... Claro, la línea que... De la línea que... El equipo campeón del mundo. Eso es. Tipo de catas. Muy potente, muy asentado. Sin duda, como todas estas competiciones, cada uno diríamos una cosa y los árbitros van a decir lo que ellos creen que está mejor, ¿no? Pero siempre los que llegan a la final son competidores de mucha solvencia. Sí, y en torneos como estos, con tanta participación, al final... Estamos hablando de que para llegar a la final seguramente hayan hecho cinco o seis catas. O sea que... Que bueno, que... Que tienen un repertorio, dejan atrás un repertorio muy amplio. Además ahora tienen que competir entre ellos e ir eliminándose para llegar, ¿no? Que es uno de los cambios que hubo en el reglamento de Cata. Está terminando el Cata y vamos, sin peros tampoco. Muy explosivo, muy asentado. Unas características diferentes de Cata. Pero la fuerza, la potencia, la explosividad se mantuvo en los dos. Y vamos a ver cuál es la opinión del estamento arbitral y cuál sale con el campeonato en esta Yurli. Vamos a ver... Suma de puntuaciones. Vamos a ver para dónde va la decisión. Se admiten apuesta, pero nosotros no vamos a apostar. Bueno, no vamos a apostar. Porque ahí tenemos a AK. AK campeón. Bueno, pues el competidor japonés ha sido el... Bueno, pero muy ajustado la verdad, porque... Con una puntuación muy... 25 y 25 o 5, o sea... Muy poquito, ¿eh? Es una... 0,5 décimas. Seguro que hubo árbitros que dieron ganador al italiano, pero... Porque con esa puntuación seguro hubo cambios, ¿no? Hay que pensar que de los árbitros de las puntuaciones orbitales se quita la máxima y la mínima cada competidor y después se suman las otras. Para que salga una puntuación tan ajustada es... ¡Gracias! ¡Gracias!